vamos allá va a estar chula esta a ver que tal se nos da está cargando, va a estar chula al parecer en este caso la zona baja se va a cubrir de lava y ahí es donde están los minerales por lo tanto voy a tener que estar pendiente de poder bajarlo de poder bajarlo así que vamos a ver pulsamos teclamos manual estas son las zonas bajas vamos a hacer esto y hacemos no hay suficientes minerales vale, vale, vale tengo que estar pendiente de esto que es un geyser, ¿verdad? no, geyser es aquí menudo trabajo, ¿eh? vamos a... uy... me has asustado no, visa, no, visa vale, vamos, vamos oleada de lava inminente evacúe las zonas no elevadas la lava sube llevad a los VCE a terreno elevado vamos no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales a correr, a correr, a correr el reloj indica el tiempo estimado hasta la siguiente oleada de lava cuando sea inminente lleve las unidades y las estructuras a un lugar elevado ¿dónde está el reloj? ¿esto qué es? ¿me vas a dar órdenes? ¡ESTOY EN ELLO! aquí, aquí, aquí vale, de este... vamos a ver... otra rejuvencia vale, lo que sea vale anexo completado no hay suficientes minerales falta minerales a Tuti es lo que más me falta unos amigos míos vienen a ayudarte segadores ¿segadores dices? coño vaquero, vamos a tener que entrenar a más tipos de esos jodidos cabrones vamos el ha llegado hombre, menos mal el doctor ha llegado menos mal, menos mal señala la naturaleza de tu urgen ¿para qué? hay vamos a restribuirlos un poco bien la balada hacia aquí no lo veo no lo veo no lo veo de nada no tengo nada ni dos puntos ah, lo miraron a eso, vale el doctor ha llegado muy bien, otro doctor en posición dos de estos y segadores aquí tengo dos tres, vale algunos de mis chicos desaparecieron aquí veamos si siguen vivos el doctor ha llegado vale vale, vale, vale bueno, grave, grave grave, grave bien como veis lo que estoy haciendo más o menos es ir distribuyendo un poco todos estoy recolectando vce listo a ver si aquí puedo hacer un barracón a ver puse entre manos no después si te muestro un poco espero que esto merezca la pena otro barracón otro barracón que le voy a poner aquí vce preparado no abran paso allá voy vale, vale, vale bien ah, señor los escáneres muestran una señal de vida cerca de su posición un burcalisco creo si lo mata mi, ah, nuestra investigación empezará con buen pie un burcalisco ahora al fuego ahora muy bien muy bien ¿quién quiere un poco? eh, la breta guardia bien donde yo creo que no veo el reloj ese reloj debe ser, ¿no? muestra el tiempo de transcurrido desde el comienzo de la partida no evolución de lava, vale este es el tiempo que tengo aquí es cuando va a salir de lava muy bien muy bien muy bien el laboratorio permite opciones de posicionidades adicionales vale muy bien muy bien muy bien, muy bien no acabamos mal este cogemos el curso vamos a darme soldados sigue en curso anexi completado vamos 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 ay, perdonadme de verdad, es que creo que tengo la tos que me está matando 11 segundos alerta oleada de lava inminente evacue las zonas no elevadas 12 segundos y se necesitan más depósitos de suministros no hay nada de trabajo, ¿eh? para comando depósitos de suministros aquí no mueve, ¿no? estamos en ello voy a dar un control más ¿qué está pasando? despejado es seguro continuar con las operaciones mineras no hay suficientes minerales en la retaguardia corre a corre y porque me dices lo de los suministros me has asustado está pasando listo, listo, listo estoy haciendo así tó no esta ca vc listo ¡Armado y listo! Bien, me estende, pero bueno, tengo cuatro minutos. Se necesitan más depósitos de suministros. Una cosa más, señor. Cuantos más minerales gastemos en tropas, más tardaremos en alcanzar nuestro objetivo. Intente economizar. ¡Listo para tostar! Estoy gastando mucho en tropas, me parece. Campo de minerales agotado. Bien. ¡Adelante! Oh, campo de minerales agotado, está diciendo. Se necesitan más depósitos de suministros. ¿Qué quedamos? Reconestado. Usted, me queda para reconectar algún río aquí. Venga, vamos a ver. ¿Quién quiere un poco? Lo haré. Recibido. Como eres legal conmigo, yo lo seré contigo. Aquí tienes las coordenadas de los nodos de mineral más cercanos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Os envía a todos? Ya era hora. Acabemos con este contrato y larguémonos de este planeta. ¿Le vas a dar órdenes? ¿Le vas a dar gas? ¡Claro! ¡Abran paso! ¡Allá voy! Lo tengo. VCE, listo. Campo de minerales agotado. Te estaba esperando. Se necesitan más depósitos de suministros. No voy a divertirme un poco. Se necesitan más depósitos de suministros. 10, 4. Se necesitan más depósitos de suministros. Bien, vamos a ver que necesitamos más depósitos. Vamos a ir presionando más depósitos. Campo de minerales agotado. ¿Cuánto depósito por aquí? ¿Qué? 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 Depósitos suministros. Vale. Vale, ya casi está agotado el campo. Así que vamos a ver. Y este lo que tengo que hacer es proteger estos minerales que hay aquí. Bueno, también aquí hay más minerales. También me puede valer. Va a haber mucha más distancia, pero bueno. Que se agote. ¿Qué? ¡Extendido! ¡Esta! Me he pegado ahí un poquito. Vale, listo. Listo, listo. Venga, vamos por aquí. Vale, minerales. Y venga, ya todo esto está limpito. ¡Abran paso! ¡Allá voy! Vale, y este, a ver. ¡Este es fuego! ¡Carga! Lo que voy a hacer con este es... Lampo de minerales agotado. ¡Armado y listo! Malas noticias. ¿Quieres bronca, chaval? ¡Júdenla! ¡Nunido trabajo, eh! Actividad sísmica en aumento. Se aconseja precaución. ¡Vale! Vale, venga, vamos para adentro. Estos también. ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Vamos! ¡Alentro! ¡Oleada de lava inminente! ¡Evacúe las zonas roboleadas! Aquí ya no tengo minerales. Si me vais a dar cuenta, sí, queda alguno. Pero vamos a ver. Hay muy poquito. ¿Quién quiere un poco? Muy bien. ¿Qué está pasando? ¡Armado y listo! Vamos a agotar lo que queda aquí. Despejado. Es seguro continuar con las operaciones mineras. Me puedo quedar aquí. Vamos a continuar. ¡Adelante! Y aquí tenemos los dos ministros. Aquí tenemos. Y este. Otros ministros. ¡Sí! ¡Negativo! ¡Está bloqueado! Vale, está bloqueado. ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Menudo trabajo, eh! ¡Vamos! ¡Vale, lo que sea! ¡Campo general es agotado! Descargar todas las unidades. ¡Descargarlo! ¡Vale, te descargas! ¿Qué se me tengo que meter aquí? Vale. ¡Te estaba esperando! ¡Uh! ¡Todos a una, chicos! ¿Vale a hacer médico? Voy a hacer una aleada de médicos Y aquí ya están todos estos cubiertos Bien, y esto en este caso es un centro de mando Que voy a hacer otro Esto ya no ha acabado, ¿verdad? Sí Centro de mando, vamos a ver Construir centro de mando El doctor ha llegado Es que si lo hago aquí abajo Se me va a cubrir de lava Y lo voy a... me lo va a cargar No es nada A ver No me va a merecer la pena hacerlo aquí Campo de minerales agotado Bien Por aquí hay otro, a ver El doctor ha llegado El doctor ha llegado Bien, no hay nada La pena, doctor En posición Señala la naturaleza de tu urgencia médica Malas noticias Vamos a ver Ahí están Capiche El doctor ha llegado El doctor ha llegado Sí No lo dudes A reconectar Bueno Puedo hacer un poco de... Vamos a ver Bien, claro El doctor, como veis Tiene mucho paseo El doctor ha llegado El doctor ha llegado A ver si termina este Aquí ni nada, ¿no? No, 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 no No, no, aquí no se va a caer Aquí tengo una, aquí tengo dos Como ya aquí no voy a estar ¿Qué está pasando? Subo esta aquí Me has asustado Otra aquí El doctor ha llegado Otra aquí Vale ¿Necesitas ayuda? Curas Atuti Y curas Atuti 4-4 Vale Va a hacer Tropa base Me ha quedado Tropa base Bien Perfecto Y ahora este Va a hacer aquí Asegar Bien La he hecho un poquito más cerca Un minuto Vamos a ver si encontramos Alguna otra zona En la que podamos estar ¿Quieres bronca, chaval? Espero que esto merezca la pena Vamos a escurrir un poco el mundo He buscado zonas de mineral Antes de aterrizar Te envío más datos ahora Venga Pídame la tita Bien Aquí, ¿no? Vamos, vamos, vamos Abran paso Allá voy Bien Claro, pero lo que estoy buscando Es un punto alto Ahora Aquí A ver Están atacando Nuestros VCE Te estaba esperando Señor, sí, señor Armado y listo ¿Quién quiere un poco? Actividad sísmica en aumento ¿Se aconseja precaución? ¿Y todo a trabajo, eh? ¡Vamos! ¡Todos a uno! Alerta Oleada velada inminente Evacúe las fuerzas no elevadas Vigo con fuego ¿Quieres bronca, chaval? Abran paso Allá voy ¡Estoy en ello! Es seguro Continuar con las operaciones ¡Vamos, vamos, vamos! Abran paso VCE preparado Estoy en ello Bien, ahora cuando salgan todos Pim, pam, pim, pam Bien Se ha quedado ya Armado y listo Lo haré Y me han jodido Vivo Lo grande Que voy a hacer grandes VCE listo No hay suficientes minerales Bueno Te estaba esperando Aquí hago dos VCEs Me has asustado Y aquí más ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un poco? Bueno, lo voy a hacer aquí Lo voy a subir aquí Tengo que ir avanzando por ese lado también Aquí están los VCEs Armado y listo Campo de minerales agotado Los investigando por aquí ¿Quieres fuego? VCE listo Señor, sí, señor Aquí había para atacar Así que No, 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 no ¿Por qué no? ¡Claro! Órdenes recibidas VCE preparado Por supuesto Está bien ¿Quieres fuego? Bien ¿Quieres fuego? Con calma, machote Recibido Me he dado a la cámara por aquí Afirmativo ¿Quieres fuego? ¿Quieres fuego? Lo tengo Aquí ¡En toda la boca! Bien, bien 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 A ver ¿Cuál está pasando? ¿Qué ha dicho? ¡Ajá! ¡Horas extras! Dos minutos me quedan todavía Bueno Esto Armado y listo A ver, ¿qué hay por aquí? Con calma, machote ¿Quieres fuego? ¡Claro! Sí, señor Campo de minerales agotado No puedo esperar Hecho Está bien Por supuesto Bien, está subiendo Subiendo Entendido Toma dolor 10-4 No lo dudes ¿Quieres fuego? Vamos, vamos, vamos Le va bien, señor Reynor Tenemos indicios de más minerales al otro lado del cañón Recibido Nos vendría bien un poco de ayuda ¿Por qué? Tanco de minerales agotado Tanco de minerales agotado Tanco de minerales agotado Tanco de minerales agotado Estaba esperando Adelante Tanto de minerales agotado Espero que esto merezca la pena Todos a una, chicos Vamos a joderle. Sí, señor. Campo de minerales agotado. ¡Estoy en ello! Campo de minerales agotado. Esto. ¿Qué está pasando? ¿Para dónde van minerales? ¿Aquí abajo? Vale, lo voy a subir arriba. Vale, lo voy a subir arriba. Nos vendría bien un poco de ayuda. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Me vas a dar órdenes? Me muero de ganas. ¿Quién quiere un poco? ¿Por qué no? Actividad sísmica en aumento. Se aconseja precaución. La vida del cegador siempre es intensa. Te estaba esperando. Y aquí habíamos limpiado, lo habíamos dicho, ¿verdad? Boleada de lava inminente. Evacúe las zonas no elevadas. Bien, las zonas no elevadas ya están prácticamente hechas. Tienes toda mi atención. A ver. Bien. Armado y listo. ¿Quién quiere un poco? ¿Nos vendría bien? Nos vendría bien un poco de ayuda. Despejado. ¿Es seguro continuar con las operaciones mineras? Todos a una, chicos. Pues vamos a continuar. ¿Qué está pasando? Sí, sí Aquí, va a quitarme esto primero No lo dudes Muy bien, aquí tenía dos VCEs Aquí, adelante Que los vamos a llevar Voy a llevar por aquí Donde estábamos A esto, recibido Y, y, y Vamos a ver por aquí Donde estamos Bien ¿Le vas a dar órdenes? Recibido Diez, cuatro Por supuesto Órdenes recibidas Hecho Bien, todo limpio ¿Qué está aquí? ¡Abran paso! ¡Allá voy! Tus hombres van rápido Ya tenemos la mitad De los minerales Que necesitamos Estoy en ello Lo tengo Señor, sí, señor En toda la boca Atacar y correr Llueve en muerte De acuerdo Hagámoslo Hecho Te vas a dar órdenes Ya está Lo único Que me estoy dando yo cuenta Tendría que hacer Pero bueno Vamos a ver Todos a una, chicos Aquí tiene que haber otro punto No puedo esperar Diez, cuatro Vale, ahora Esa simplemente Tengo que ir de aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy en ello Te cuero de ganas Sí, señor Ya lo tengo Lo haré Ya tengo los efectivos Adicionales Con calma ¡Machote! ¡Afirmativo! ¡Ahora se ve! La paja me está en poco a poco ¡Órdenes recibidas! Sí, señor Aquí ¿Por qué no? Estamos jodidos En toda la... Ya casi está, señor Reino Solo faltan unos cuantos minerales Por supuesto El campo de minerales agotado ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡No lo dudes! ¡Está bien! Vale, chicos Bien hecho Tenemos lo que queríamos Salgamos de este infierno Has acabado Eres tan bueno Como dicen Señor Reino Creo que tú y yo Tenemos muchos negocios De los que hablar No está mal No está mal Esta campaña Ha estado Está entretenida Hemos hecho un logro Completa de los objetivos De la misión En el juego Juego del diablo Bien, bien No está mal Ha estado Muy, muy, muy Entretenida Vamos a hacer otra campaña Más Bien hecho, señor La recompensa de Redstone Nos ha sacado del hoyo ¿Por qué ese tal Tosh Está a bordo? Quería hablar con usted En persona, señor Algo sobre hacer Más negocios juntos ¿Lo has investigado? Sí Y no es ningún pirata Se rumorea Que es un fantasma renegado Y que era uno De los asesinos De élite del dominio Ahora Menz Lo odia a él Casi tanto como a usted Vaya Este tío Ya me cae bien Aún así Será mejor Que lo vigilemos Sí, señor Venga Juego la cantina ahora Laboratorio me llaman Nuevo proyecto de investigación Comandante Comandante El artefacto alienígena está seguro En el laboratorio, señor Verlo me recordó mis proyectos especiales Eh, calma ¿Qué son esos proyectos? ¿Qué estás investigando aquí abajo? Bueno, aún nada, señor Necesitaré algunos especímenes más para ponerlo en marcha En cuanto los consiga Podremos realizar grandes mejoras en nuestras tácticas y armas Vale, estoy contigo ¿Qué te va tramando este? ¿Qué necesitas? De todo La información está en la base de datos Si encuentra algo que necesitemos durante una misión Le avisará inmediatamente Intenta que la nave no salte en mil pedazos ¿Vale, Stedman? Vale, a ver qué tengo que hacer Investigación desbloqueada Ha reunido los suficientes puntos Vale Mejoras de investigación Vale Entonces, ¿qué tengo aquí? Vamos a ver qué vemos Proto Ataque A ver, elige un objeto para investigarlo Torreta Torreta Alculión Bunker Fortificado Equipo a todos los bunkers con una torreta automática Me gusta más este Investigar Vale Voy a ver qué hago esta Investigar Claro, me aparece No sé cuál es mejor Los bunkers que han nacido en cuenta de vida Me da igual Me gusta más esta Que tengan en este caso una Investigar Y aquí, a ver, se me destila ya Torreta se oculta cuando no está en combate Y por careza planetaria Con un centro de mando Se pueden equipar Con el doble de cañón Ibix Ay, no me deja ya Vale Oye, espérate A ver ¿Y por el otro lado puedo hacer algo? No Me falta el ADN Porque el nivel de la sensación actual Siguiente Vale Ahora, a ver Tengo a otro un habilitado Venga Pues ya está Venga Vamos a ver si ya hacemos una rápida Haciendo nuevo Puente Puente, puente Venga Venga Hay un gas en Belsir Que los pro Unidad de fuego Apoyo pesada Infantería pesada Unidad de fuego Apoyo pesada Venga Esta misma Aficionado Toto Investigación Claro Tengo esto Investigo Protos Venga Me va a gustar Allá vamos Mucho más bonito Que Reston ¿Eh? No me gusta luchar Contra los protos Y puede evitarlo No son los típicos protos Son fanáticos Los llaman Taldarín Creen que el Terracine es sagrado Un regalo de los Selnaga Si los Taldarín traen sus tropas aéreas Estamos jodidos Swan Carga los esquemas del Goliat en la fábrica Si sus misiles antiaéreos siguen siendo buenos Puede que lo consigamos Vale vaquero Cargaré los esquemas del Goliat Para que podamos construir más ¿Cómo llegamos al Terracine? ¿Ves esos altares? Los místicos Taldarín Los usan para recolectar el Terracine Solo tenemos que cogerlo Bueno Nuestros VCE podrán cargar el Terracine Solo hay que protegerlos Con suerte Podremos coger el necesario Antes de que lleguen los Taldarín Bien Vamos allá Venga Bienvenidos a la selva Vale Llegamos a las Coldas Cuando vayan a recolectar Terracine Venga A ver como empezamos esto Vale VCE a recolectar Armado y listo Armado y listo A ver Ten, 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 ten Que te lo dio Vale No, Lodo Aquí tienes las coordenadas del Terracine, hermano Esto debería facilitarnos las cosas Nuestros VCE pueden coger bombonas de Terracine y moverlas Tardarán un poco en desconectar la bombonas Tardarán un poco en desconectar la bombona Así que será mejor protegerlos Para protegerlos Más VCE Que lo de necesito es una bombona Tardarán un poco en desconectado Que es la que tenemos en desconectado Y que recibe Tengo solo uno, recolectando Terracino. Anexo completado. No hay suficientes minerales. ¿Quién quiere un poco? Te estaba esperando. Estos puntos son Terracines, así que tengo que ir recolectándolos todos. Abran paso. Allá voy. ¿Qué está pasando? Se iba recolectando. ¿Me vas a dar órdenes? Sí, listo. Ya he desenganchado la primera bombona, señor. La llevaré al centro de mando más cercano. Todos a una, chicos. Estoy... Buen trabajo. La primera bombona está llena. ¿La ordenes? No hay suficientes minerales. VG, listo. Hele, abre tu guardia. Hay minerales que lo que necesito, necesito un montón de minerales. Pero muchísimas. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Se necesitan más depósitos de suministros. Hecho. ¡Esta era tierra sagrada Taltarín! Antes de que los Terran llegaran a las estrellas, debéis marcharos inmediatamente. Espera. Solo necesitamos un poco de gas y nos iremos antes de que te des cuenta. No profanaréis el aliento de la creación. Guerreros Taltarín. Ejecutad a todos los que profanen nuestros altares Los protos se movilizan, señor Atacarán nuestros VCE mientras recolectamos el terracine Sugiero que nos concentremos en una beta cada vez y llevemos escolta pesada Pues hecho Nos vendría bien un poco de ayuda ¿Qué pasa? VCE preparado Por armas e infantería Aquí VCE, más los Geyser ¿Quieres bronca, chaval? Alerta, los Taldarín están sellando un altar de terracine Genial Los Taldarín sellan los altares de terracine para que no lo cojamos Si siguen así, lo tendremos suficiente Vale, se me llevan ¿Qué hago aquí? ¡Armado! ¡VCE preparado! ¡Entendido! Necesito asistencia Vale VCE listo Vale, también Lo voy a reconectar Espero que esto merezca la pena Bien Ya estoy protegiendo ¡Extraordinario! VCE preparado Menudo trabajo, ¿eh? ¿Quién quiere un poco? ¡Señor! ¡Sí, señor! Vale, necesito otro Manda huevos, señor Reynor Coger terracine de dos lugares a la vez Será difícil quitarnos de encima a los Taldarín Pero cuanto antes acabemos Antes nos iremos de esta roca Voy a hacer una división de tropas Te estaba esperando ¿Me vas a dar órdenes? Vale, aquí creo que nos atacarán ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡VCE listo! No robaréis el aliento de la creación tan fácilmente Cuidado Envían sus naves para eliminar a los VCE ¡Derríbalas rápido! ¡Estamos jodidos! Aquí a uno se sube ¡VCE preparado! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Armado y listo! ¡Ajá! Muerto ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, ya me ha llevado ahí Todos a una, chicos Estoy esperando, voy a ver Van tres ¡Genial! Sigue así Está bien No lo dudes ¿Qué está pasando? ¿Malas noticias? Ya tienes la mitad de las bombonas ¡Adelante! ¡Muy bien conectados! Se necesitan más de... No hay suficientes minerales Vale, necesito hacer un... Un laboratorio bueno No hay suficientes minerales ¡Alerta! Los talgarines están sellando un altar de terracía ¡En toda la boca! Solicito asistencia Solicito asistencia ¡Muy grudo trabajo, eh! ¡Me vas a dar órdenes! ¡No! ¡Hola, hola, hola, hola! Me ha reventado No me ha encontrado aquí nada más Seja Está a mi ladito Espero que esto merezca ¡Hurrante! ¡Abran paso! ¡Vaya bon! Vale Entonces he metido la pata aquí A mano poder He metido la pata A mano poder Vale Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vale, 3-3 Mínimo trabajo, eh Otro VG más Te estaba esperando Ahí sale Vamos a construir otra Se necesitan más depósitos de suministros Armado y listo Se necesitan más depósitos de suministros Por supuesto Yo te diría de ir a atacar esta base Pero es que igual va a ser más A ver, si tuviera algún médico Me iba de cabeza Hombre, perro de avistos y caballeros de guerra Como los mercenarios Se necesitan más depósitos de suministros Se necesitan más depósitos de suministros Malas noticias Sí ¡Adelante! ¿Quién quiere un poco? Ahora nos faltan médicos Cuando termine Los médicos siempre vienen muy bien Todos a una, chicos Se necesitan más depósitos de suministros Se necesitan más depósitos de suministros Anexo completado Se necesitan más depósitos de suministros Médico médico y voy a atacar aquí Pero vamos, lo que no está escrito voy a atacar Se necesitan más depósitos de suministros Confirma Vale, depósitos de suministros Venga Sí, señor ¿Qué está pasando? No Vale Me has asustado Capete Bien Bueno, chicos Se necesitan más depósitos de suministros Porque ya no tengo en este caso más tiempo para poder seguir Voy a hacer el cierre Lo voy a dejar Lo voy a dejar así Terminar partida Abandona campaña Misión, misión, abandonar La misión, abandona campaña Abandona campaña Y Y Vale Vamos a hacer cierre Uy Este no Este es el de incidencia Bueno, chicos Pues Ya habéis visto en este caso Como os he comentado al principio Son partidas completamente de iniciación ¿De acuerdo? Así que estamos viendo como es el juego Como es en sí Y de momento Nos está gustando mucho Parece que te echas un rato muy bueno haciendo las campañas Y más que nada te enseña a manejar en este caso Las habilidades que tú tienes Bueno, espero que os haya gustado este directo Ahora que a continuación tenéis Las demás fechas Y horas Para que lo podáis seguir Y luego tenéis mi canal de Youtube Por si queréis ver algún otro video más O si queréis volver otra vez a ver el directo Bueno, espero que os haya gustado Y hasta el siguiente directo Suerte